Comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece esa respuesta que nos ha dado Argelia ante la decisión de Sánchez de entregar el Sáhara a Marruecos? Bueno, pues yo creo que ha sido la esperada. Tú has sido antes un poco generoso y has dicho la torpeza de Sánchez. Y lo que habría que preguntarse es qué tiene, qué deudas tiene pendiente Sánchez en Marruecos o con el rey Mohamed para que hayamos llegado a un punto como en el que estamos. Pero por otro lado, está claro, sí, bueno, pero probablemente Argelia mantenga el suministro de gas a España. Bueno, no vamos a ponerlo en duda. La cuestión es a qué precio. Esa es la pregunta, porque que nos mantenga en el suministro, pues podemos pensar que vale, que es cierto. La cuestión es a qué precio nos lo pondrán ahora. El tema es que, bueno, el asunto está muy complicado, caer lo que pagamos por la luz, el gas, la gasolina, son importes desorbitados y ya no sabemos dónde puede estar el límite. Lo que está claro es que Sánchez ha escogido el peor momento para tomar esta decisión, justo cuando el precio de la energía en general está altísima y además coincidiendo con esa guerra en Ucrania que ha puesto justamente sobre la mesa el tema de los suministros energéticos para Europa. Efectivamente, pero yo ya, como te decía antes, empiezo a dudar que la cosa haya sido voluntaria, es decir, que no haya sido obligada, porque una cosa es que Sánchez sea malo y otra cosa es que sea tonto. Y entonces esto no lo hace porque sea poco listo ni nada parecido, lo hace porque aquí hay causas o temas pendientes que sean además muy probablemente temas incluso personales que estemos pagando el resto de todos los españoles por las cuentas pendientes del presidente. Esto ya no es normal, o sea, tú puedes equivocarte una vez, te puedes equivocar dos, pero hay veces que equivocarse mal, o sea, hacer las cosas mal tal y como las está haciendo Sánchez, parecen estar hechas a propósito, la verdad. Yo ya empiezo a dudar que sea cuestión de incompetencia o de elegir el mal momento. Eso es demasiado, darle demasiada cancha a Pedro Sánchez en estos momentos. O sea, también sospechas, como creen otros, que Sánchez está siendo extorsionado, que quien pirateó su teléfono móvil obtuvo una información con la que le puede chantajear y obligarle a tomar decisiones políticas. Yo sospecho que hay una extorsión hacia Sánchez y lo que no puedo saber es por dónde viene, lógicamente. Pero que tiene que haberla, lo tengo clarísimo, porque ha hecho, o sea, ha ido a la contraria a la que podría ir la lógica, al lado contrario al que le habrían marcado incluso sus propios socios, los que me le mantienen en el gobierno, y se nota a la legua que la decisión adoptada es una decisión exclusivamente personal. Porque bueno, ya se sabe que Podemos le apoya únicamente porque quiere mantenerse en el gobierno, pero por otro lado Podemos sabemos cuál es su posición con respecto al Sahara y no tiene nada que ver con la que está adoptando oficialmente el gobierno. Sí, pero es una incoherencia absoluta que Podemos siga en el gobierno. Está haciendo oposición al gobierno desde dentro del gobierno, haciendo manifestaciones públicas que están claramente en contra de la política adoptada por Sánchez, pero a cambio de no perder el despacho enmoquetado, siguen ahí, ¿no? Volvemos a lo de siempre que intervenió en tu programa, Javier, cabalgando en contradicciones. Y cabalgando en contradicciones y manteniendo puestos, ahí se mantiene mientras tanto. Podemos no tiene ningún problema en hacer una cosa y la contraria con tal de seguir manteniendo el poder. Y lo ha demostrado desde el minuto cero, desde el mismo día en que llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez para formar gobierno. Lo malo, Javier, es que al final pagamos siempre los mismos, que somos nosotros, los ciudadanos. Vamos a dar nuestra factura del gas junto con nuestra factura de electricidad, con el precio que nos cuesta llenar el depósito del coche y esta serie de cosas pueden verse todavía empeoradas por culpa de decisiones que toma Sánchez. Vaya usted a saber por qué, ¿no? Claro, pero fíjate, ahí también es culpa nuestra, porque yo me pregunto muchas veces, de culpa de todos los españoles me refiero, pero yo me pregunto muchas veces cuál será nuestro límite. En estos momentos yo ya, con todo lo que ha pasado y lo que lleva pasando en España en los últimos tiempos, yo ya desconozco el límite que tenemos los españoles de nuestra paciencia con el gobierno. ¿A qué esperaremos? ¿A pagar la gasolina 10 euros al litro? ¿A pagar facturas de electricidad de 500, 600 euros en familias normales? No lo sé, pero creo que se impone que la sociedad civil, a través de los partidos políticos de la oposición, si no es a través de ellos, a través de la propia sociedad civil, se empieza a movilizar, porque esto es, yo creo que para la mayoría de las familias españolas es inasumible y recuerda, estamos a punto de comenzar el verano. Qué casualidad que todo esto se produzca justo cuando vamos a comenzar el verano, sobre todo con el tema de la gasolina. Sí, sí, gasolina en verano, pero cuando llegue el invierno y tengamos que poner la calefacción, a ver a qué precio tenemos el gas. Veremos lo que ocurre. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier, buenas noches. Un saludo. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, pues como decimos,